Observen, este es el maltrato que reciben los caballos aquí en Valledupar. Miren este pobre animalito, un muchacho le tocó pasar, ahí estaba, mejor dicho, muriéndose de sed. Miren el poco de herida que tienen. Y las patas amarradas. Miren bien, miren ahí las patas, los ponen después que vienen cansados. Miren la ñoña. Miren bien, miren ese pobre animalito. Ahí está.